Y lo último que quiero aclarar un montón, es qué es el nunca más. Las madres no estamos de acuerdo con el nunca más, lo dijimos desde el principio. No sólo con el prólogo, con lo que tiene adentro. Buscando papeles, hoy leyendo, los periódicos, algunos del palo, por supuesto, de la época, dicen esto que voy a leer ahora. No son palabras de las madres, de los periódicos. Dice que los desaparecidos están muertos es lo que intenta demostrar el libro de la CONADEP. Las trampas del nunca más. Interpretaciones tendenciosas y falsas conclusiones terminan convirtiendo al informe elaborado por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas en un certificado de defunción masiva, masiva, con el que se pretende cerrar la mayor tragedia de nuestro país. Lo dicen los periódicos, no las madres de Plaza de Mayo, que algunos dicen que estamos locas. El nunca más no hay que regalarlo, no hay que comprarlo, no hay que repudiarlo. Encima, Néstor le cambió el prólogo, por lo menos para que fuera algo como la gente, y Macri se lo dejó, y este gobierno también se lo deja. Y el presidente se la pasó hablando del nunca más presidente, se ve que nunca lo leyó, o nunca lo torturaron, una de las dos.